Esta crisis nos ha servido a todos para parar un poco y, entre otras cosas, reflexionar sobre muchas cosas. Sobre la fragilidad en sí del mundo que tenemos. Cuando estás inmerso en la tormenta, todavía es difícil y es pronto para ver cómo vamos a reaccionar. Las grandes empresas a nivel mundial han descubierto el design thinking y se han dado cuenta de que el método, los planteamientos, las habilidades que tenemos los diseñadores son óptimas para dar solución a estos problemas inciertos, de escenarios que no se conocen bien, etc. Es decir, que si se dan esas circunstancias en la sociedad, pues será un momento magnífico para el diseño. Pero yo creo que va a ser un momento extraordinario para actividades como el design thinking, como el diseño social, por ejemplo, importantísimo, el diseño de servicios. Yo creo que ahí se pueden hacer muchísimas cosas. Si ya se hubieran hecho antes, posiblemente ahora estaríamos enfrentándonos a la crisis con mayores y mejores herramientas o instrumentos. Respecto a los proyectos que están en marcha, no ha habido cambios especiales ni nada. Yo creo que os tardaremos en verlo. Yo creo que va a haber cambios, pero que todavía no sabemos cuáles son y nos adaptaremos un poco como hemos hecho siempre. Incluso yo, algunos cambios me temo que van a ser un poco para peor, siento decir esto, pero yo creo que, por ejemplo, vamos a volver otra vez a sufrir, como en el 2008, una bajada importante de los honorarios. Como si nosotros no estuviéramos mal, estamos todos mal en esta situación. Pero, en fin, somos quizá uno de los eslabones más débiles de toda esta cadena. Luego, por otro lado, yo creo que la administración debería hacer también un esfuerzo para promover el diseño dentro de las empresas, tanto para nuevos productos como para la comunicación de las empresas, etc. Y luego, creo que sería muy importante también que la administración promoviera el diseño para resolver muchos problemas sociales que tienen que ver con el urbanismo, que tienen que ver con la relación de la administración con los ciudadanos y que al final son problemas que se resuelven muy bien a través del diseño social o el design thinking o el diseño de servicios en muchos casos.